Te pueden amar, te pueden odiar, te pueden llevar en el alma. Se puede contar una historia irreal, pero olvidarte no podrás. Te pueden herir, te pueden llorar, te pueden creer una santa. Hablar de dolor y un amor sin piedad, pero olvidarte no podrás. Si dejaste el corazón en este suelo y creíste en tu batalla día a día. Cuantos que te extrañan y esperan todavía. Si aquí dejaste tu vida. Se abren los balcones, vuelan ruiz señores. Y algo se agiganta cuando un pueblo canta con el corazón frágil como un hada. Curia despiadada, como un lobo herido, casi en un suspiro hablaste de amor. ¿Quién puede contar la historia real? ¿Quién puede saber de tus penas? Tal vez comprende cómo fue una mujer que fue bandera alguna vez. Te quise reír, pelear bajo el sol, llorar en un día de lluvia. Te pueden negar hasta el día final, pero olvidarte no podrás. Si dejaste el corazón en este suelo y creíste en tu batalla día a día. Cuantos que te extrañan y esperan todavía. Si aquí dejaste tu vida. Se abren los balcones, vuelan ruiz señores. Y algo se agiganta cuando un pueblo canta con el corazón frágil como un hada. Fúria despiadada, como un robo herido, casi en un suspiro hablaste de amor. Se abren los balcones, vuelan ruiz señores. Se abren los balcones, vuelan ruiz señores. Se abren los balcones, vuelan ruiz señores. Y algo se agiganta cuando un pueblo canta con el corazón frágil como un hada. Se abren lo noto nombre como un ladrón. Ya no he habido que." Se que no jamás.' Ablaste el amor Gracias